Las herramientas que vamos a utilizar para este masaje es sencillo. Una pelota de softball, una toalla, su cama y de pronto una almohada suave en la parte de atrás para ayudar a tener un poquito de equilibrio en la cabeza. A la vez tengo un paquete frío con una toalla en caso de que el dolor de cabeza o de que el punto esté un poco fuerte. Pero ahí las tengo, por si acaso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no estoy en una camilla? ¿Por qué no estoy con el super background? Porque cuando usted lo vaya a hacer en su casa, usted va a estar en su cama, tranquila, con el qué dolor de cabeza, como para ponerse a buscar una superficie dura. No, esto es la realidad. La cama, una almohada, una toalla y una pelota de sus hijos o cualquier pelota. En estos momentos, les puedo decir que he encontrado que la pelota de softball es una de las mejores por esta pequeña montaña que tiene. Que si ustedes miran, ella no es redonda totalmente. Miren la forma que ella tiene. Sin embargo, si no tienen una pelota de estas, pueden utilizar una pelota de tenis, una pelota de ping-pong. A veces, incluso la pelota de golf sirve cuando los puntos o las superficies son muy pequeñas. Pero por hoy vamos a utilizar la pelota de softball. Vamos a cubrirla con la toalla, precisamente para que no les ale el cabello. Por eso, cuando ustedes lo hacen con la mano, a veces uno jala el cabello. Cuando lo tenemos con la pelota, hemos ido encontrando que es mucho más fácil. En estos momentos, yo tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Es por uno de los medicamentos que estoy tomando, que me lo acabaron de poner, para mi síndrome de Sjogren y mi artritis reumatoidea. Y lo quise hacer, precisamente en estos momentos, el video, porque realmente el dolor lo tengo a millón. Pero quiero compartirlo con ustedes. No importa cómo me sienta, lo importante es poder ayudarlos a ustedes con la experiencia propia. Tengo el cabello recogido para que lo puedan demostrar. Lo ideal es que el cabello esté suelto. Y que si eres mujer, no tengas la tira del brasier puesto, porque eso a veces logra tensionar mucho esta musculatura, toda la musculatura del hombro. Y por lo tanto, ellas se insertan en los sitios donde estamos teniendo las neuralgias. Por lo tanto, es mejor que lo ruedes y lo dejes libre un poco. ¿Por qué lo estoy haciendo con la pelota? Porque es un automasaje. Mi condición es artritis reumatoidea. Y yo sé que, como muchos de ustedes, no pueden utilizar sus manos por dolor. Esa es una de las cosas por las que no uso mis manos en estos momentos para hacerme un automasaje. Pero también hay otra, que es que si yo estoy haciendo un masaje para aliviar un dolor de cabeza, pero a la vez estoy tensionando los músculos que se insertan en la base del cráneo, pues creo que estoy tratando de remediar una cosa, pero no la estoy ayudando al ciento por ciento. Yo respeto otras técnicas, solamente les quiero, en este video, compartir una vivencia ciento por ciento personal, pero que también gracias a mi profesión se me hace fácil encontrar otros caminos para poder ayudarme y finalmente para poder ayudarlos a ustedes con esto. Empecemos. Vamos a simplemente poner el hombro y vamos a meter la bola lo más que podamos a la base entre el hombro y el cráneo. Vamos a hacer este movimiento con la cabeza. Vamos a inclinarla con el mentón hacia arriba en diagonal. Vamos a presionar diez segundos y soltamos. Giramos un poco. Vamos a encontrar otro punto de presión. Presionamos haciendo esto. La cabeza va a hacer esto. Esto. Cierren los ojos para que respiren mejor. Va a ser muy doloroso, pero si ustedes lo sostienen diez segundos, se van a dar cuenta que al final de los diez segundos encuentran una pequeña mejoría y relajan. Ahora giramos más y ahora los puntos de presión van un poco más en esta área. Listo. Presionamos. Uno. Dos. Y van a sentir como el dolor va tanto hacia adentro como hacia el ojo. Es más, ustedes pueden ver la presión como está aumentando en la musculatura alrededor del ojo. y descansando. Ahora, esta parte la vamos a poner en una de las áreas de mayor drenaje de nuestra cara. Presionando. lo voy a hacer para demostrarlo, lo voy a hacer para demostrarlo, pero por favor, no traten de no hablar en esto. Y ahí ustedes pueden sentir como la articulación temporomandibular va a saltar un poco. Ahí saben que lo están haciendo correctamente. Sigan controlando la respiración. Respiren profundamente y suelten el aire despacito controlando el dolor. Se van a dar cuenta que en esta área, si ven, al presionarlo se da uno cuenta cuál era el punto de presión y de mayor dolor. ¿Por qué? Porque se hunde. Es posible que mucha de esa parte esté inflamada y llena de un poquito de líquido. Ahora lo vamos a hacer más hacia esta zona. Y vamos a presionar hacia adelante. Vamos a hacer un juego adelante y atrás. Adelante y atrás. Igual, todo lo vamos a hacer diez veces. Si no lo pueden hacer porque es muy doloroso, háganlo cinco veces. No se preocupen. Cuando terminen esa quinta o décima vez, van a hacer pequeños circulitos. circulitos, circulitos. Pero con la mayor parte de la bola prominente apoyándose en esa zona. Recuerden, debe ser doloroso, pero no imposible. descanse. Descanse. Presionan otra vez. El solo descargar la cabeza con la pelota es la presión que necesitan. No necesitan hacer mucha fuerza, no. El solo pensar que la pelota es su almohada. Ahora, ¿es doloroso? Sí, es doloroso. Descansa. Y ahora vamos a hacer detrás de la oreja en esta parte vamos a hacer puntos de presión. Y van a encontrar cuál es el mayor punto de presión. En cada dolor de cabeza que ustedes tengan es muy posible que las zonas varíen un poquito, pero siempre van a encontrar alrededor. Punto de presión. La superficie y lo duro de la pelota de softball es como cuando ustedes se hacen presión aquí o otras personas les han enseñado en diferentes videos hacerse autopresión o automasaje. Pero es lo que les digo, yo quiero relajar la musculatura del hombro también, no contraerla más. Para un profesional es muy fácil distribuir la carga de la musculatura para no lastimarse. Pero para una persona que no tiene esta preparación es posible que se recargue mucho. Entonces, por eso yo prefiero hacerlo con la pelota. Ahora, después del punto de presión que ustedes encontraron ahí, van a hacer lo mismo. Movimiento adelante y movimiento atrás. Movimiento adelante y movimiento atrás. Es posible que la pelota se les corra un poco. Está bien. Corrijan la posición o si se les resbala mucho. A veces si buscan una toalla muy lisa es más fácil que se deslice de la superficie de la cama. Pero va a estar bien acá. Entonces, detrás de la oreja empezamos otra vez. Si necesitan apoyar pueden hacer esto y así trancan la bola un poco. Busquen su comodidad. lo importante es que el resto de su musculatura esté relajada. Listo. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Lo que estamos buscando es mejorar el bombeo que la sangre tenga un mejor proceso de circulación. Y venimos con fuerza hacia adelante y nos regresamos tranquilos hacia atrás sin hacer tanta presión. Adelante y nos regresamos tranquilos hacia atrás. Ahí estamos combatiendo un poquito y relajando el músculo. Ahora lo vamos a hacer un poco más arriba. Ya no estamos acá. Si usted ve que esta parte le fastidia puede poner las almohadas que vienen como con emojis o que son más blanditas y la pueden poner de base para ayudarle al soporte del cuello pero no que sea dura y que le modifique la posición del hombro. Entonces en esa altura si ustedes se dan cuenta ahí ven como la tensión capilar se nota por el dolor de cabeza. Entonces lo mismo vamos a seguir adelante adelante si esta posición este movimiento los marea o es imposible para ustedes por el mismo dolor de cabeza que tienen solamente hagan las presiones descansen su cabeza sobre la pelota y manténganla ahí y relajan y mueven después un poquito y relajan otro poquito hasta que llegan a esta parte que es uno de los puntos más dolorosos que van a tener. después de eso nos vamos a ir aquí vamos retrocediendo vamos retrocediendo y vamos retrocediendo en estos momentos más que enseñarle la parte de la anatomía les quiero es enseñar la parte de los movimientos los puntos que yo hago de drenaje son esos puntos donde le digo manténgalo y relaja este es uno de los puntos de mayor congestión en la parte facial lo que hay que hacer es como es una de las partes de drenaje principal de nuestra cara entonces le hacemos presión y le hacemos un circulito pequeño para ayudar a descongestionar y poco a poco si ustedes se dan cuenta se relajaron y ya no se ve tanto la tensión capilar eso le da un indicio de que el dolor de cabeza va mejorando y va disminuyendo ahora vamos a hacerlo voy a dejarlos en la almohada para que vean la posición de la cabeza y ahora lo vamos a hacer en la base del cráneo recuerden que no tocamos las vértebras estamos en la base del cráneo en esta parte disculpenme si no se nota muy bien pero estamos tratando de hacer el proceso en un momento de en que se está afectuando en mi cuerpo lo mismo hacemos presión y relajamos presión y relajamos presión y relajamos presión y relajamos eso eso ahora esta musculatura se debe relajar también un poco entonces vamos a poner nuestra pelota recuerden que van a poner el otro lado de la almohada es un soporte para su otra parte del cuerpo para la parte contralateral en esta parte vamos a hacer un poquito de presión y nos vamos a girar suavecito suavecito eso eso y relaja nos ponemos de lado nuevamente y ahora vamos a presionar sobre esta musculatura con la pelota dejando caer el cuerpo sobre ella puntos de presión en estos momentos es lo mejor más que los movimientos como tal eso es después de hacer todo este proceso siempre va a haber un punto de presión mayor o de mayor dolor lo que llamamos el punto gatillo que a este punto usted ya no necesita encontrarlo como lo necesitábamos al principio a este punto usted ya lo sabe el mío está localizado acá acá es mi mayor concentración de dolor o mi punto gatillo entonces en esta parte ahí es donde voy a quedarme y a presionar mi cabeza por unos segundos más recuerden que si ustedes tienen su migraña y tienen fotofobia en ese momento pueden cubrirse los ojitos para que no les ayude a relajarse más rápido voy a hacer círculos pequeños círculos pequeños y solo presión ya en estos momentos trato de mantener esa presión que va a ser dolorosa hasta un minuto mayor de un minuto y usted va sintiendo como en algunas partes de esa presión se va liberando el dolor entonces es cuando usted mueve un poquito más la cabeza para ir explorando hasta donde está extendido el punto de dolor y descansa después de esto colocamos hielo y se puede recostar en el hielo porque recostar por lo que le decía si ustedes se ponen boca arriba y tratan de ponerse van a estar presionando con su mano el paquete el paquete de hielo y que va a pasar va a volver a tensionar la musculatura esta es una forma natural si ya es usted es una persona que no puede mantener la posición lateral por cualquier condición médica que tenga o por su propio gusto que es respetable simplemente póngase de lado y busque como amarra el paquete a su cara de forma tal que lo que pone almohadas a los lados busca la forma para que para que no tensione los músculos del cuello los elevadores del hombro y vuelva y tensione todos los músculos en especial el esternocleidomastoideo que es uno de los músculos que uno a veces más compromete y menos atiende bueno espero que les ayude yo me estoy sintiendo mejor si ustedes lo notan ya no está esa tensión y mi ojo ya no está tan tensionado tampoco ya está más abierto entonces por eso se los quería demostrar así que no importa lo bonito lo que importa es los resultados que obtenemos y esta es la mejor forma que yo he encontrado para poder ayudarlos a usted desde mi experiencia personal mi nombre es Zulma muchas gracias por ver este video y espero se sientan mejor